bienvenido una vez más a ti todo y noticia si no está subiendo mi canal te invito a que te suscribas y active la campanita notificación para que yo te avise cuando yo suba un nuevo contenido para el canal bueno mi gente amenazan de muerte a fofo marque un influente ya que no puede entrar a tijuana la mafia lo tiene bastante amenazado de muerte porque éste abusó de una mujer en la calle y le entró a golpe pero que ustedes creen que ustedes opinan de estas declaraciones que verán a continuación pero antes de no olvides darle like suscribirte para que yo te avise cada que yo suba un vídeo a esta plataforma así que vamos a ver los detalles de última hora amenazan con quitarle la vida al polémico influencer mexicano fofo márquez quien actualmente se encuentra detenido luego de haber golpeado brutalmente a una mujer en la calle así es mi gente como lo escuchan y es que el día de hoy en la ciudad de tijuana aparecieron mantas las cuales no puedo mostrar en este vídeo debido a las reglas de la plataforma las cuales advirtieron al tal fofo márquez que si él vuelve a tocar a una mujer que le quitarán la vida a él y a su familia en donde sea que estén eso dicho cabe resaltar que la manta apareció apareció acompañada de una cabeza humana lo cual deja claro que es algo serio así que como se pueden imaginar mi gente la situación para fofo márquez cada vez está más difícil pero bueno mi gente déjenme saber que opinan ustedes sobre esta situación y como siempre recuerden que cualquier cosa yo los mantendré informados qué es lo que les gusta y y y y y y y